Ey yo, madre, la rabbi, pacherrengan la janta y la colectivo, KSL me llegas al picho, va a ver ahí tu video. 3, 2, 1, ¡Cierto! 3, 2, 1, ¡Porque Berlín anda con sus amigos por allá en Tokio! Dime con quién hablo y te sé quién eres Los problemas de quien andes Eso no rima y es verdad No eres de mi cielo, Bogotá, es mi ciudad Estoy normal Aunque el que me dijo rojo mañana apuro que me vendrá a pedir pan No, no te creo en tu sentimiento Tu razón, eres loco solo por momentos Escucha el tema de un sentimiento Que estamos en la ciudad y tienes el dictamiento Cállate la boca, que vos sos un psicodio Es que no te dan a ti, eso es obvio Claro que soy loco y estoy en un manicomio Y es el mundo para hacerlo más obvio Demencia desde siempre, demencia nunca vive en el momento Demencia siempre ha tenido talento Vivo en mi mundo y entiendo Que si entraras a él te perderías en todo lo que hay en tu tiempo Se la pasa a la cuenta de tres, dos, uno Cuentos los aplausos para Alejandro Se pica entre nebuno y demencia Cuatro cosas, tres salidas totalmente libres Demencia, demencia Cuéntame Servi Dale, 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 dale Vamos todos juntos con esa mano arriba, ok? Manos, si se pueden acercar más por acá para que le tengiese más concentrado que le quieren acercar a la iglesia de la iglesia de piam piam no estarías aquí doncella y recuérdalo siempre que te voy a matar y voy a dejar mi cuella para que no se borre de tu mente que te borras de mi mente que me dice este rapero que jodo que no ves de mi cuella una trabada lo hizo verte y sus virtudes son mis defectos conmigo esa trabada fue épica mi trabada me llevó a la réplica o te llevó a la réplica pero con esa tu victoria es frenética frenética me dice en el tarado me trabé para que los no estuviera los emparejados fracasado viniste conmigo y te dejo eliminado que le explique a este señor que mi trabada ahorita no cuenta porque fue en la ronda anterior por favor ya no se si tratarte mal o tratarte con amor como le respondo ahorita que no digo ni cuenta que es su rima es como viajar a venezuela en pleno 2020 y fingirle al gobierno que deja su rima no me subestima es mas hermano no me anima mi trabada es una estima tu esa trabada te saca de lima me saca de lima pero no saca de rá para si que calla ni pendejo que eres una tata no tienes corazón ni sentimientos o sea niñito robote ojalá y el rey wo 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 demencia versus lego 3,2,1 se la lleva demencia 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 mi numero